Hola chicos, ¿cómo están chicos? El día de hoy, uy, justamente, amigos míos, espero que hayan visto mi primer video que es transmisión en directo. Oh sí, ¿es un feliz? Ay, es un feliz chicos, por favor, ayúdenme. Este, que lo disfruten chicos, voy a agendar otra transmisión en directo, porque el otro que yo hice, no me salió como yo, como yo quería, entonces, esa vez sí, será mucho real. Nos vemos allá. Fue bien.